Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Scrap Mechanic Survival Y es que el caso es que hoy vamos a... Vamos a hacer una cosa interesante, la verdad hoy va a ser bastante interesante Vamos a trabajar todo en nuestra base Porque lo que vamos a hacer es unificar todo para que sea una cosa todo automática Y no tengamos que estar ni siquiera ordenando cofres si no queréis Vamos a hacer que... que podamos... que podamos recibir, que podamos recibir Madre mía, si es que, como os gusta chupar cámara Ahora, ahora, ya está Bueno, eh, pa' dentro ¿Me has dejado ningún regalito? No, vale Bueno, pues como iba diciendo cuando los iban interrumpiendo Vamos a automatizar todo el tema del crafteo y de guardar las cosas de tal manera Que da igual en qué caja esté cada cosa Que aún así vamos a poder utilizarla para craftear cualquier historia Dirás, ¿y cómo vas a hacer todo esto? ¿Cómo vas a hacer el crafteo automático de hoy? Bueno, pues vamos a ello Bien, en el caso para explicar este tipo de cosas necesito que sepáis cómo va el tema de... En este juego concretamente, cómo va el tema de las cosas pegadas, uniones y cosas así Bueno, y vamos a poner por aquí básicamente cosas que tengo aquí guardadillas para refinar Esto es madera normal Aquí tengo madera dura Y aquí tengo, pues bueno, por lo que acabéis de ver, bracillos de robot Bueno, básicamente, esto creo que ya lo enseñé rápidamente en un vídeo Pero bueno, aún así lo vuelvo a explicar Es el tema de las cosas juntas se atraen ¿De cómo que es esto de que se atraen? Sí Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo Ahí, este contenedor Automáticamente es como si hiciese un conducto Y pum, ¿ves? Pasa de uno a otro y se pega aquí Bien, esto puede ser por dos cosas Uno, porque esté lo suficientemente cerca de esto Que si yo lo quito ¿Se pega? ¿Vemos a ver? Sí, efectivamente Vale, no es porque esté pegado a este de aquí Que es que en un vídeo lo dije Fue como una de Estoy seguro de esto Y me he puesto en plan científico Y he estado haciendo pruebas Y es que básicamente, pues eso A una distancia X Llámalo de un contenedor Pues absorbe las cosas Y las atrae Con lo cual, bueno Pues no es que esté pegado uno a otro Simplemente que a esa distancia lo atrae Bien, aclarado ese asunto Pues vamos a dejar esto aquí en su sitio Ahí estamos Vale, y vamos a dejar que esto vaya refinando Bueno, pues ya sabéis que Como expliqué en un vídeo anterior Básicamente si conectamos, ¿no? Espera que pongo esta cámara mucho mejor Si conectamos lo que viene a ser Esta parte verde con otra parte verde ¿Vale? Son como pequeños enchufes ¿Vale? A partir de ahora para nosotros van a ser como enchufes ¿No? Las conexiones estas verdes son enchufes Que al conectar una con otra se unen Pero hay varias formas de conectarlo todo Una es simplemente estando pegado Y otra es por conductos ¿Vale? Por este tipo de conductos Que los vamos a fabricar aquí En nuestra maquinita de... No, en nuestro craft bot En nuestra máquina de crafteo Y básicamente son estos de aquí ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos cristal, chips Y bueno, pues los bloques estos de hierro Que ya sabemos que podemos craftear Utilizando la máquina del taladro Que os dejaré aquí una etiqueta Por si no habéis visto Cómo hacerla fácil y sencillo Para toda familia Con la menor cantidad de recursos posibles Si no, se me olvida Si no, lo buscáis en el canal que está Bien, y para hacer estos materiales Necesitamos agua Que recordad que ya teníamos agua infinita Con lo cual en el capítulo anterior O sea, es que está todo hilado Todo hilado Tenemos agua infinita Y luego necesitamos madera Esta madera todavía no se puede coger automáticamente Tienes que irte al bosque y farmearla Es con los árboles Pero lo puedes conseguir con Este vídeo que te dejo aquí De... Madre mía, si es que esto va a todo hilado Va a todo hilado Con ese vídeo que te dejo aquí De cómo hacer una sierra Y conseguir madera dura Directamente Pues con ese tipo Podemos conseguir esto Vale, bien Dicho esto Yo tengo aquí una pila Desde hace tiempo guardada Y demás que habéis podido ir viendo Los vídeos anteriores Y bueno, pues básicamente con eso Podemos hacer Lo que viene a ser Este metal ¿No? Este metal duro Endurecido Mucho más resistente ¿No? Que la durabilidad es bastante mayor Pero claro Para hacer esto También necesitamos Aparte de este hierro Necesitamos cristal ¿Cómo se hace el cristal? Bueno, pues el cristal Se hace de la siguiente manera Tenemos que hacer Bueno, vamos al cristal primero Necesitamos Tierra ¿Vale? Bloques de tierra Y cómo consigo la tierra Ahora vamos a eso Y madera Que os acabo de enseñar Bueno, si no vamos a los bloques de tierra Que son estos de aquí Se consiguen con piedra Que con nuestro taladro Que tenemos aquí Hecho ya en el canal Fácil y sencillo Madre mía Si es que va todo hilado Si es que va todo hilado Bueno, en fin Una vez que vais a ver estos vídeos Volver aquí, ¿vale? O al revés Ver este Y luego vais a ver esos Bueno, el caso es Que vamos a automatizar Todo esto De una manera en el cual No tengamos ni que preocuparnos De dónde están las cosas guardadas Bien Vamos a necesitar para eso La máquina del GrabBot Un montón de cofres Bueno, un montón Los que vosotros queréis unir Y un montón de tubos A conforme Tantos como queréis unir cajas Bien ¿Cómo hacer todo esto? Sal de aquí Que luego me la liáis Madre mía La hago el Banja A ver Ahí la he stuneado Bien Pues vamos a ir moviendo Todo esto para adentro Y voy a dejarlo organizado Bueno, vamos a hacerlo del tirón Venga De momento voy a separar Esta máquina de aquí Y la vamos a poner Un poco por aquí atrás A ver No sé Yo creo que con este hueco Nos será suficiente Bueno, sí Sí, pero sí Si la coloco A ver Con la pantalla Hacia adelante Por favor Con la pantalla Hacia adelante Por favor Gracias El hueco Sigue siendo el mismo Sí Vale Ese hueco Nos podrá Vale Es suficiente Más que suficiente Bueno Pues tenemos nuestra máquina Del GrabBot Que como vemos Tenemos una conexión A un lado Y otra conexión A otro Y no tenemos Más historias ¿No? Perfecto Bueno, yo actualmente Tenía puesto Los cofres Tal que Así ¿Vale? Bien tumbado Bien de pie Y esto lo que me hacía Es que bueno Está conectado En la salida ¿Vale? Esta sería la parte De la salida Y esto sería Vamos a ponerlo tumbado Mejor Vamos a poner Mirando para adelante Por un poco De estética A ver Esto de que los cofres Hasta que de la vuelta Tienes que darle Veinte millones De De Pero por Pero por favor Es que claro Tiene que dar Veinte giros ¿Sabes? Hasta que lo quieras Tumbado Bueno Me da igual La vida El caso es que te enganches Ahí tiene para engancharse Vamos a ver Esto tiene que ser Rápido Eficaz Sencillo Para toda la familia Nadie dijo Que poner Estos cofres Así Sea fácil ¿Vale? A ver Ahí está conectado Ahí se supone Que tiene que estar conectado Y ponemos el otro al lado Si quiere esto Y me deja Perfecto Vale Así lo podemos tener conectado Espero que esté conectado A ver Vamos a Vamos a hacer una comprobación Rutinaria ¿Vale? Tenemos arena Que por cierto Vamos a guardarla Aquí la juntamos toda Y aquí no tenemos arena Entonces si yo vengo aquí Y quiero hacer un cristal ¿Me dejas? No ¿Por qué? Porque no está bien enganchado Así es la vida de durar chicos Con los cofres Esta es mi lucha diaria Ahí estamos Ahora sí Ahora sí ¡Eh! Ahora sí está conectado Aquí tenemos la arena Bien Ahora sí lo detecta Perfecto Bueno pues La forma más sencilla y práctica Es poner uno al principio Y otro al final Con lo cual Te va a coger Los materiales que tengas En la caja de delante Cuando fabriquemos algo Yo que sé Un bloque de cartón No tengo madera Espera A ver Por madera que no sea Por Dios Toma Pum 252 Ahí estamos Metemos madera aquí adelante ¿Vale? No teníamos Ahora tenemos ¿Veis? 252 Crafteamos Cuatro segunditos He puesto algo rápido Si no tenéis nada Se os va a quedar aquí para No está bien enganchado Fuck Vale Ahora sí A ver Volvemos ¿Vale? Si crafteamos Uno de cartón Automáticamente se va a guardar En la caja que está Aquí metida No ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Bueno amigos Pues Habéis visto un pequeño corte Y es porque Me han cambiado la cosa ¿Vale? Me han cambiado la cosa Pero no pasa nada Todo sea esto en la vida Bueno el caso es el siguiente Tú lo conectas aquí Te coge los materiales ¿Vale? Te dice que tienes la madera Y te puedes fabricar un cartón Ponías otro en la salida Y automáticamente te lo guardaba aquí ¿Vale? Pero ahora por el motivo que sea No me lo guarda Pero bueno no pasa nada ¿Por qué? Porque para eso vamos a utilizar Una serie de tubos Me acaba de dejar esto loquísimo Porque lo tengo así Desde el primer capítulo Y es una locura Bueno pues Vamos a utilizar Espera Vamos a guardar esto aquí Eso es Ahora sí ¿Ves? Es que ni me los tanqueaba Bueno igual El caso es que vamos a utilizar Un tubo por ejemplo Este Para conectar uno con otro Bien Una cosa Antes de nada Este tipo de tubos Bien Tienen cuatro funciones ¿Vale? Eso Más que cuatro funciones Cuatro medidas Si cuando lo tengáis aquí Le dais a la Q ¿Vale? Se va a ir alargando O encogiendo Depende como lo queráis ver ¿Vale? Hasta la longitud máxima Que sería esta Entonces Vosotros lo ponéis aquí Y vais calculando ¡Pum! Y lo ponéis Bien Importante sobre estos tubos ¿Vale? Estos tubos hacen como Como una conexión ¿No? Es como un tubo Tanto que puede pasar Tanto líquido como sólido Da lo mismo Lo importante para saber Que un tubo de estos Está bien conectado Es que las luces Estén encendidas Bien Procedo Procedo a una explicación Más práctica ¿Puedo hacer que esto Este tumbado? No Bueno De igual Un tubo puesto así Como veis Aquí serían las luces conectadas Que son estas de aquí Si no está bien enganchado Sería apagado ¿Vale? Y cuando se estén encendidas Es que la conexión Es buena Bueno Entonces si yo ahora vengo Hago uno de cartón Automáticamente se tiene que guardar aquí Si no me falla ahora ¿Veis? ¿Habéis visto como pasaba el cartón y todo? Que mola un montón Pues aquí está el cartón guardado Ya no se me queda aquí Antiguamente no hacía falta este tubo en la salida Pero ahora por el motivo que sea Sí Bueno El caso es Que ya tenemos una conexión de entrada y de salida Pero ¿Y si juntamos el de salida Con una caja de entrada? Ojo ahí Ojo ahí Pero eso lo vamos a hacer un poquito después Porque ahora vamos a mover todo esto de aquí Lo vamos a acercar por aquí Porque nos vamos a traer también la máquina de refinerar Aquí, 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 aquí Y vamos a hacer que todo lo que refinemos aquí dentro Sirva ya directamente para craftear Vale, vamos a ver Vamos a organizar todo esto un poco Para que no se nos vaya de madre Vale Esto lo ponemos por aquí Esto lo ponemos por aquí Vale Y esto lo vamos a poner Tal que Así Vale Como veis aquí El tema de la línea de conexión Es importante Pero lo que vamos a hacer es poner A ver Si soy capaz de poner esto Aquí en medio Vale Hay que ponerlo Bien cuadrado Bueno Este como hemos visto Se puede poner pegado Pero yo igualmente lo voy a alejar Y vamos a empezar a poner aquí Tubos Vale, ya tenemos La conexión de entrada Y la conexión de salida Con dos cajas Vale, ya os digo que esto Si lo queréis ahorrar Lo podéis poder Pegado tranquilamente Ahora Ahora Este Le podemos poner Por ejemplo A ver Tal que Así ¿Qué? ¿Qué? Espera Esto Esto tengo que probarlo yo ¿Por qué se ha quedado así De encogido Y de pequeño Me voy a llevar un palo de estos Lo voy a meter ahí Esto si que no me lo esperaba Tengo que deciros que esto Normalmente Miro las cosas que funcionen antes Esto lo estoy haciendo in situ Ni siquiera lo estoy mirando Pero No me esperaba esto A ver Arriba todo el Pero te lo hace igual Perfecto Bueno pues Se ha quedado de una forma Que sinceramente No me esperaba Pero Pero Está bien Está bien Vale, vale, vale Vale Entonces bueno Si yo lo separo Y lo pongo con un Con un pequeño conducto Para que se vea así Un poco más mono Y haga todo No sé Me acabo de quedar un poco loco Pero mira Ya habéis descubierto una cosa más Ahí estamos Lo conectamos Y ahora sí Ya estaría todo conectado Bien Más opciones Bueno pues Este lo vamos a poner tal que encima Vale Para que estén ambos conectados Estos dos ya están conectados Supuestamente Si no falla nada Podemos comprobarlo Aquí tenemos flores Aquí no tenemos flores Busquemos algo Para craftear con flores Que me parece que era uno de estos líquidos Este ¿Veis? 75 de 10 Con lo cual se puede Porque abajo ni flores Arriba así Están bien conectados estos cofres Vale Pero la historia es que Si yo por ejemplo Crafteo Estos botes Y se me salen Y los tengo aquí Si yo quiero utilizar Esos botes para craftear Tengo que cogerlos de aquí Y moverlos hasta aquí Dices Eso es un poco coñazo ¿No? Entonces como puedo hacerlo Para que eso Bueno esto lo voy a dejar Para luego ya lo moveré Y me llevo este cofre Dirás ¿Por qué te llevas este cofre? Porque este cofre es el de los materiales Este cofre es el que utilizo normalmente Con la refinería Que lo vamos a poner por aquí Vamos a poner esto así Espera Me voy a poner No puedo ponerme aquí el ascensor Bueno da igual Si lo pongo aquí pegado A ver Eso es Puedes darte la vuelta Para adelante Sería un detalle ¿Vale? Pues lo pongo tal que así Ya lo retocaré Y lo dejaré mucho más bonito Pero bueno de momento Pues así todo ¿Vale? Entonces aquí tengo Materiales de construcción ¿Vale? Tanto de hierro para refinar Tengo 30 de esos No sé si tengo más por aquí Si tengo aquí 83 Los vamos a unir aquí Y entonces la cosa es Que si yo ahora me vengo Y quiero refinar este tipo de bloques Tengo 113 Con lo cual Que es lo mismo que tengo aquí 113 Están bien conectados No hay ningún problema Y todo lo utiliza Entonces a lo que íbamos antes Pero y si yo quiero De repente El conectar Todo eso Con esta caja de aquí Vamos a conectar por aquí detrás Por ejemplo Le vamos a sacar Una Por aquí Bueno vamos a hacerlo Más fácil ¿Vale? Estos son esquinas ¿Vale? Las esquinas No tienen mucha Mucha historia ¿Vale? Simplemente Pues Giran para un lado Para otro Y no hacen más Seguramente me falte Más material Espera Si lo pongo en plan Más grande Me harán falta Muchos menos ¿Eh? Eso es Eso es Vale Otro por aquí Vale Yo ahora voy a ir crafteando más Hasta juntarlo por detrás Porque he estado haciendo Y por ejemplo Podemos juntarlo Bien Bien desde arriba Bien desde abajo Vamos a juntarlo Por aquí mismo ¿Vale? Y luego pues aquí Lo juntaremos Y tal Bueno voy haciendo las partes Que me faltan Que serían básicamente Así un poco largo Y tal Bien Pues ya lo tengo todo colocado Todo hecho Hecho la parte que me falta Os enseño lo que viene a ser La conexión Bien Como veis Todo está iluminado Es decir que la conexión es buena La hemos sacado por aquí atrás La hemos llevado por aquí La hemos subido Y la hemos conectado En este de aquí arriba Vale Solo he hecho un pequeño cambio Insignificante Y ha sido que el cofre que tenía aquí Lo he cambiado aquí abajo Porque es el de los materiales Para que cuando yo lo crafte aquí Automáticamente me pasen todos aquí Y no tenerlos dispersos en dos lados Es lo único que he hecho Por todo lo demás Está exactamente igual Tener en cuenta que aquí arriba No hay conexiones O sea que si pusiéramos unos cofres ahí arriba Tendríamos que conectarlo seguramente ¿Podré pasar? Sí Por la parte de Atrás Arriba Izquierda Por donde podáis Básicamente Por aquí no puedo pasar No Y si quito esto Se me cae el otro encima Gracias Ahí está Venga Si esto es para que quede bonito Bueno el caso es el siguiente Bien Todo esto que hemos hecho Evidentemente Hay que hacerlo con este tipo de tubos Estos tubos Necesitan para construirse Tanto el hierro Que ya sabéis Como conseguirlo El cristal Que ya os he dicho Como conseguirlo ahora Y bueno Y los pequeños ships Que es básicamente Los encontráis en los cofres Que hay por ahí Sueltos por el mundo Y matando a muchos robots Que eso bueno Básicamente os dais una vuelta Por el mundo Y encontraréis un montón de ellos Vale Dicho todo esto Ya tengo todas las conexiones Todo está hecho Pero dices Bueno Pero esto realmente funciona O me de O me muero de hambre Porque si Come Hombre Come Si tengo aquí De todo Tranquilo Tú come Todo sea eso Un poquito Venga Una más Venga Para que luego lo te dijes Eso es Bueno Todo esto funciona O no funciona Bueno pues Vamos a comprobarlo Vale Yo en el inventario Tengo aquí 6 zanahorias Y ahora veréis para que Bueno os enseño los cofres Para que Podáis verlo de antemano Vale En primer lugar Vamos a hacer bien esto Vamos a construir Por ejemplo Tierra Vale Quiero construir tierra Para hacer un buen huerto Que necesito Necesito madera Que ya veo que tengo 730 No tengo arena Y no tengo zanahorias Vamos a echar un vistacillo Vale Ni arena Ni zanahorias Perfecto Darle al pause Si queréis verlo tranquilamente Ni arena Ni zanahorias Vamos al siguiente Ni arena Ni zanahorias Perfecto Vamos al siguiente Ni arena Ni zanahorias Bueno pues A ver Se supone Se supone que yo Lo que crafte aquí Por ejemplo Nos vamos a hacer La arena ¿No? Aquí hay un par de arena Y voy a meterle aquí Directamente Mis zanahorias Ahí estamos Ahora va a pasar la arena Por aquí Perfecto Va a pasar Va a pasar la arena Por aquí Plum Ahí va Ahí va Me mola mucho Ver como pasa la arena Por aquí Me mola ver El tema este De los bloques Es una pasada Vale Ya tengo aquí La arena Y las zanahorias Bien Bueno pues Si yo me vengo aquí Ahora Y me vengo a partes Me dice que tengo La arena Y las zanahorias Que están En este cofre Que no están En ningún otro Vale Esto es como Magia potagia Y automáticamente Todo lo que crafte Y se me quede aquí Puedo reutilizarlo Para volverlo a craftear Esto es un poco costoso Depende un poco De la distancia A la que queréis poner Como quede chulo Y demás ¿No? Como quedeis que quede De bonito Y todas esas cosas Así que ahora mismo Con todo esto Tengo La refinería Automática Para que Sin necesidad De colocar nada En ningún cofre Me lo pueda coger De todos lados Esto es una cosa increíble Y evidentemente Si aquí vamos Conectando más cofres Pues mucho más espacio Tenemos Sin necesidad De poner un montón De cofres Aquí solo a la izquierda Madre mía Increíble ¿No? Bueno Vamos a hacer una de estas Ya por los loles Ahí estamos Pues lo craftea Me gustaría Que los Que los ítems Pasaran por aquí ¿Vale? Y fueran al principio Sería súper chulo Pero bueno Y aquí vemos Cómo va a pasar El trozo de tierra A ver, a ver, a ver Cómo pasa Venga Hazme el saquito ¡Va! Hazme lo que estoy Deseoso de verlo Y aquí tenemos Nuestro saco de tierra Bueno pues aquí tenéis Vuestros crafteos Automáticos Madre mía Esto es increíble Increíble Y cuando me haga Una casa en condiciones Vais a flipar Vais a flipar En la casa Vamos a poner Va a ser una casa domótica De estas Tengo inteligente Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Adiós Chao ¡Vamos! ¡Vamos!